Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Y tu amigo, por qué no cantas, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Y tu amigo, por qué no cantas, la salvanza del Cristo Salvador. La salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. La salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, Por las mañanas las aves cantan, la salvanza del Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, Por las mañanas las aves cantan, ¡Gracias! 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 Es el Señor, que el Señor Jesucristo nos ha dado en el Espíritu. Por lo que yo soy hoy en el trío, no hay nada más. No hay nada más. Me alegro que el Señor aquí a la Biblia, me agradezco que el Señor me ha hablado, que el Señor me ha hablado. Me ha hablado como el Señor de Dios, hoy no es el Señor. Me ha hablado como el tema que te llevaré a la vida. Es una experiencia de lo que Dios te ha hecho sobre la humanidad. Yo también quiero dar un poco de la idea de mis jóvenes de los jóvenes. Primero, yo voy a estar en el día, y yo voy a tener un día lo que se puede, con apel y chocolate y así. Y yo voy a estar en el día y yo voy a tener un 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 día Pero sí, podemos ver el topo. Eso es lo mismo que en los jóvenes, que no hay nada más allá. Por eso, cuando hay algo que hay, hay algo que faltan. Eso es todo lo que pasa. Justo que hay gente, que hay que decirlo, que hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, que si se levanta las tres horas. Y ahora, yo fui al cielo, y luego, ya se ven a la otra vez, que nos aparece en el cielo. En lo que nos vemos, nos vemos en el tiempo. En los cinco puntos, que nos vemos en el tiempo. La primera vez, que nos vemos en el plan de Dios. La segunda vez, que hagan un beso. El tercero, el gloria de Jesucristo. El tercero, el deseo que el Evangelio de Cristo empezó a la iglesia. El tercero, el deseo que el Evangelio de Cristo empezó a la iglesia. Vos años quizás me ha ido por el equipo de presidentes de la iglesia. En esta vez, hay que alcanzar una expresantibular del Evangelio de Cristo. Y en la iglesia de la Iglesia de Jesucristo en los que les trabajan. Victoria, ahora de la iglesia, gracias por esto. Por el deseo de todos los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.